Bueno, pues hemos venido, como veis, a Gijón, pero dentro de Madrid. Hemos venido al primer concurso de cachopos, a la final. ¿Os acordáis del cachopo que hicimos? Pues bueno, ahora hemos venido a ver a los finalistas, a ver cómo lo preparan y, por supuesto, a catarlo, ¿no? Eso es, a ver quién gana. ¡Gracias!